Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo y venimos con una joya, o sea, venimos con una joya el remix, o sea, una joya porque sé cómo es la original, pero es que han sacado un remix de Entre Nosotros con María Becerra y Niki Nicole No me acuerdo si reaccioné a este tema, la de Entre Nosotros, la original pero si no la reaccioné, yo creo que sí que la reaccioné o puede ser que no pero lo que estoy seguro es que estuve enganchado a esta canción, o sea, la estuve escuchando que hoy en día es difícil porque hay tanta música que escuchas dos veces una canción y ya te engancha otra y es una locura, en parte no me gusta que pase esto yo me acuerdo cuando tenía 15 años que te gustaba una canción y por lo menos te duraba un par de semanas, tres, un mes y era la canción que no parabas de escuchar y tal y hoy en día ya cuesta mucho, a no ser que sea un hit mundial que no paran de ponértela pero cuesta mucho y eso me fastidia, pero bueno, el tema es estuve enganchado a esta canción, se la enseñé a amigos, me acuerdo que hice un viaje y la ponía en el coche bastante, no me acuerdo donde iba y ahora han sacado Remix además he visto que en nada, en 5 o 6 días tiene 24 millones de visitas, o sea que el tema lo está petando así que no me espero más, vamos allá ya me está gustando que no empiece como la original porque la original empieza con letra, solo que, solo empezar la instrumental creo que ya empieza con letra y aquí como que han dejado ese paroncito porque ya cambia, vamos allá la perfección, la perfección la perfección la perfección La perfección De momento un 11 sobre 10 el tema, eh Sí que es verdad que también porque tengo Tengo el otro, o sea, tengo la original en la cabeza metidísima, eh O sea, la tengo súper presente, la original Y ya de repente escuchar María Becerra con este instrumental y todo es Buah, hay Nicki Nicole y a ver Lidkila cómo le mete Vamos allá, papá Buah, es que han escogido la mejor canción para hacer un remix Y mira, lo decía, lo he dicho en varios vídeos de argentinos sobre todo Que cómo me mola que hayan escogido esta canción Que no es un reggaetón, no es un tal Es una canción totalmente distinta dentro de que es normal Pero me refiero que no es un reggaetón, no es un dancehall, no es un tal Para meter a María Becerra en Nicki Nicole Claro que sí, tío, qué duro, qué bueno ¡Aaah! ¡Qué fue que pasó! ¡Tres nosotros dos! ¡Algo se rompió! ¡No me hables de amor! ¡Sin mi corazón! ¡Como a ti importun! ¡Aaah! ¡Fuah! Además, bueno, bueno Sigo, sigo, pero vuelvo a poner este trocito ¡Ah, ah, 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 ah! locura locura lit killar me soñar te muestras y yo que vi pasar de la tristeza tu era la chofer y su trozo también lo cambia la letra joder ya perdí la fa y me da la extrañarte tanto ya la vez no te quiero venir cuando me levanto no sé qué carajo está lo que estaba pensando no sé por qué siempre me equivoco con lo que elijo de hacerle caso al que dijo fue a tío qué locura de remix tío es que ahora entra el trozo de lit killa el de la original qué locura tío una deuda contigo y eso yo lo sé que te ha ganado de verme perdido no tiene sentido intentar otra vez ahora no me repites algo que ya sé incontable las veces que fallé no fuiste tuyo también te lloré pero aprendí y después te solté me flipa me flipa de verdad eh y me flipa no de ahora sino desde que tengo literalmente 15 años o 14 años me flipa la voz así electrónica con el autotune y tal queda genial tío me encanta también me encanta escuchar a Cristina Aguilera cantar en un live sin nada de autotune y apreciar la voz de locos pero esto tío para esta música para esto me vuelve loco a ver a ver a ver pero cuando se me encerca quiero todo ya no quiero lastimar mi choco te hago soy el vendedor de los dos de los dos baby dímelo que fue que pasó entre nosotros dos algo se rompió no me hables de amor sin mi corazón jamás te importó jamás te importó no 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 que fue que pasó entre nosotros dos algo se rompió no me hables de amor sin mi corazón jamás te importó no 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 que pasó que temazo chaval que puto temazo que puto temazo que puto temazo chaval también tengo que decir una cosa eh tengo que volverme a ver el videoclip para saber exactamente que me están explicando eh porque se me va la cabeza con lo que es la música tío y el videoclip la verdad que tampoco o sea me gusta mucho la estética que tiene y todo pero creo que han explicado una historia y no me he enterado de na porque ahora aparece un collar o no se que oh que guapo como suena ese que guapo como suena la instrumental con auriculares en el final muy estéreo eh mi mayor enhorabuena por este por este trabajo o sea increíble de verdad increíble la mejor canción escogida para que entren María Becerra Nicki Nicole hacer el remix muy acertado muy muy acertado todo de verdad guapísimo el tema o sea viciado ahora dos semanitas más si llega eh con con este remix brutal lo que me parece curioso ya me lo dejaréis en los comentarios si alguien sabe por qué supongo que no nadie lo sabrá pero eh porque en la portada de la miniatura de YouTube yo cuando vi que la habían sacado y lo vi en en YouTube me pensaba que la habían sacado sin videoclip porque lo que es la miniatura parece como una portada normalmente cuando hay videoclip se nota es como una portada pero extraída del videoclip donde pasa el videoclip y tal no sé si me entiendes lo que te quiero decir aquí si os fijáis en la canción si tú te vas y buscas entre nosotros remix te sale como una portada totalmente eh externa creo eh a lo mejor ahora que he visto el videoclip lo vuelvo a ver pero totalmente externa a lo que es el el videoclip y y no entiendo por qué hacen eso y no cogen un fragmento puede ser puede ser que sea porque en el videoclip en ningún momento salen juntos lo acabo de pensar puede ser que sea por eso porque en ningún momento del videoclip salen juntos todo el rato salen separados entonces solo saldría uno eh increíble déjame en los comentarios que te ha parecido esta locura de tema eh suscríbete si no te has suscrito que es completamente gratis y un besito para donde estés te quiero chao no te vayas entra en mi canal y ahí puedes escuchar toda mi música me da un poquito de apoyo un like suscríbete que es gratis no te vayas no te vayas que no te vayas ¿cuánto tengo que mostrar? Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me hace a mí Cuánto tengo que matar